Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si nos estamos conociendo, mi nombre es Mariana Omagui, como ustedes quieran decirme. Y el día de hoy les traigo una fragancia de Natura Todo Día de mi colección de Body Mist que estoy formando de Natura. Ya estoy siendo adicta, chicos. Esta es la de Dátiles y Canela. De hecho, la agarré en oferta como en $135 o algo así, súper barata. Y me animé a pedirla porque yo había probado la crema de manos, me parece, de Dátiles y Canela. Y me gustó un buen. Entonces dije, cuando salga el Body Mist, me la compro. Y pues así fue. Y estuvo barato. Entonces, chicos, aquí la tenemos. Esta es una fragancia de diciembre, navideña, sí o sí, invernal. Ay, es que, ¿saben qué? Sí huele súper especiada. O sea, esta es una fragancia especiada, especiada. Hagan de cuenta. Les voy a leer las notas. De salida tiene pimienta de Sichuan, tiene frambuesa, tiene cereza ácida, tiene piña y manzana. O sea, tiene sus notillas frutales ahí de salida. Así se sienten. Tiene canela, flor de cerezo, iris y violeta en el corazón. Y de base tiene Dátiles, notas dulces, ámbar, vainilla, patchouli y almizcle. Está fuerte, fuerte, fuerte. Se los digo porque a mi hermana hasta la hizo toser, la hizo estornudar, le picó en la nariz. Entonces, esta es una fragancia que si no te gusta la canela o las especias o la pimienta, yo creo que no te va a gustar tanto porque sí se siente muchísimo. O sea, la canela es súper perceptible. Ahora, les cuento que de salida sí siento las frutas. Yo, en principio, pensé que sentía los Dátiles, pero cuando lo estuve probando siento que sí es un poquito más fresquito como la frambuesa y la cereza. Yo es lo que percibo. Fondo, conforme va pasando el tiempo, siento muy leve. O sea, si a mi me dicen es floral, no lo diría tal cual, chicos. Yo, de hecho, no adivinaría que tuviera flores, pero pudiera ser que por ahí, si acaso percibo una flor, pudiera ser la flor del cerezo, que es un poquito más lo que me da ese feeling. El cierre sí se siente bastante el patchouli y los Dátiles. O sea, que las notas principales que nos menciona Natura como Dátiles y Canela, al menos a mi parecer y en mi piel y en mi percepción, sí se sienten tal cual ambas notas, junto obviamente con la mezcla de las que ya mencioné, pero sí son perceptibles. Y es una fragancia bastante fuerte, bastante cálida, chicos. Yo lo diría como es especiada, cálida, definitivamente yo es una fragancia que no me animaría a utilizar en calor. Es una fragancia que la empezaría a probar un poquito más en épocas de frío, o sea, de clima frío, porque no me animo. Sí la siento bastante, bastante fuerte. Me gusta y debo de decirles que de las de todo día de los Body Splash de Natura que tengo, no sé por qué es la que siento más dulce. De hecho, la siento mucho más dulce que la de cereza y avellanas, chicos, pero les digo, sí es especiada. Entonces, no es un aroma frutal, no es un aroma floral, al menos para mí, es un aroma especiado. Esta no le, por lo mismo de que ha hecho calor, está lluvioso, pero siento que todavía no es el clima ideal para ponérmela. La he estado probando, pero así de un spray, este, por aquí, un spray por allá, pero no de ponerme tal cual como me baño usualmente con todas las demás fragancias. No lo he hecho, no me animo todavía. Siento que necesito un clima un poquito más frío o salir. No siento que sea una fragancia para estar aquí en mi cuarto o encerrada o en una oficina. La siento bastante fuertecita. Entonces, yo siento que lo ideal para mí sería como si vas a salir en la tarde, o sea, pero no estar en un lugar encerrado, vaya. Si no que estés en un lugar afuera y aún así va a ser bastante perceptible. Si no quieren probar tal cual el Body Splash, el Body Mist, recuerden que tiene toda la línea entre jabones, el desodorante, no sé si de todas las líneas salgan todo. Entonces, yo creo que vale la pena probar si es de tu agrado. Insisto, son fragancias diferentes a los Body Mist regulares, aprovechando que tengo por aquí, por ejemplo, a los Gourmand, a los Frescos, a los de supermercados. Siento que Natura tiene un feeling muy diferente, sensaciones como muy de la naturaleza. Entonces, si quieren algo diferente o no les gustan las fragancias de super, no por compararla exactamente con esta marca, sino por todas las marcas, chicos. O sea, las que tenemos o los Body Mist que estamos acostumbrados, al menos a mí en mi recorrido de fragancias, siento que las de Natura tienen otro feeling. O sea, mucho más como si fueran hechos con aromas naturales. Definitivamente la voy a estar disfrutando en esa época de más frío. Y pues nada, chicos, por el día de hoy creo que es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.